Bueno, la idea de la plática del día de hoy, nuestra agenda va a seguir los siguientes puntos. El primero, pues justamente vamos a intentar descifrar si Java aún es relevante. Vamos a cuestionarnos un poquito, no lo vamos a dar por hecho, sino que vamos a aprovechar justamente esta charla para discutir sobre qué tan relevante sigue siendo Java en la actualidad. Ahora, después de eso, pues vamos a hablar un poquito sobre Java versus otros lenguajes, ¿no? Lenguajes que quizá en este momento sean más populares, lenguajes que quizá en este momento estén cobrando como más importancia. Vamos a comparar un poquito nuestro lenguaje con esos. Y posteriormente, pues vamos a hablar de los features actuales, las características actuales de Java, ¿no? El Java que salió hace 20 años en su primer release es completamente distinto al Java que tenemos hoy en día. Entonces, es importante discutir en qué se está utilizando y cuáles son las características que tiene Java. Y otra parte muy importante es justamente el futuro de este lenguaje, ¿no? ¿Hacia dónde va este lenguaje? ¿Qué es lo que nos va a ofrecer en el futuro de este lenguaje? ¿Con qué podemos contar? ¿Y qué es lo que nos gustaría que tuviera este lenguaje más adelante? Entonces, vamos a estar discutiendo un poquito sobre esos cuatro puntos. Vamos a ahondar un poquito sobre estas cuatro temáticas para, pues sobre todo para entender el por qué Java sigue siendo y por qué Java va a seguir siendo todavía por un rato tan relevante en la industria, ¿no? Entonces, pues, bueno, mi nombre es Javier Enríquez, yo soy experto en desarrollo web y análisis de datos aquí en Bedu y, pues, bueno, va a ser un gusto estar con ustedes aquí en esta presentación. Bueno, vamos a empezar con algo muy sencillo, ¿no? Vamos a preguntarnos o vamos a justamente a explorar si ya realmente sigue siendo un lenguaje relevante, ¿no? Bueno, hace dos, tres años, pues, quizá esta pregunta hubiera sido necesaria. Hace diez años hubiera sido completamente absurdo preguntárnoslo. Hace diez años Java era el lenguaje de programación. Era el más utilizado en la industria, era el más utilizado en todos, todos los aspectos. Era el lenguaje principal con el que la mayoría de las personas aprendíamos a programar. Yo en lo personal aprendí a programar en este lenguaje, justamente en Java. Entonces, quizá en el pasado habernos preguntado esto, sobre haber dudado un poco sobre la relevancia de Java hubiera sido absurdo. Sin embargo, hoy en día, pues, sí es una pregunta que se hace constantemente. Cada año, y cada año van aguantando, se especula sobre si realmente Java vale la pena seguirse aprendiendo. Si Java realmente es un lenguaje que vale la pena seguir estudiando, que realmente vale la pena seguir programando en él. Y cada vez es más constante, cada vez es más frecuente encontrarnos justamente con personas que consideran que Java realmente es un lenguaje completamente obsoleto. Que Java ya no es un lenguaje que valga la pena explorar. Entonces, esto tiene sus puntos. Realmente sí no es algo completamente infundado. No es algo que viene nada más de un odio irracional hacia el lenguaje. Sino que es algo que sí realmente tiene un sustento, del cual vamos a hablar ahorita un poquito. Sin embargo, no es completamente cierto en el sentido de que Java sigue siendo un lenguaje completamente relevante. Java sigue siendo un lenguaje que quizá no tiene la popularidad que tenía hace algunos años. Quizá poco a poco va bajando un poco su popularidad. Y quizá en 5 o 10 años definitivamente se convierte en un lenguaje que ya no se utiliza tanto. Pero en cuestión de que valga la pena o en cuestión de relevancia al aprenderlo, sigue siendo de los principales lenguajes en este aspecto. La ventaja que tiene Java o la narrativa principal con la que Java se ha mantenido por tanto tiempo en el top de los lenguajes de programación más utilizados es justamente su constante actualización. Su siempre fortalecimiento en cada versión que sale de Java, salen nuevos features, cada actualización que nosotros tenemos de Java nos ofrece nuevas posibilidades, nuevas herramientas con las cuales ir trabajando. Y eso es algo que se ha mantenido durante el tiempo. Las actualizaciones de Java quizá no eran muy, bueno, antes quizá no eran muy constantes, pero con cada actualización venían mejoras significativas sobre lo que se podía hacer en el lenguaje. Entonces, mejoras que actualizaban completamente al lenguaje, las necesidades de ese momento de la industria. Y es por eso que Java se mantuvo y se ha mantenido en el top de los lenguajes de programación por mucho tiempo. Esto es muy evidente, ya que en los pasados 20 años los únicos dos lenguajes de programación que ocupaban, el primer lugar en el índice de TIOP, que es el que mide el uso de los lenguajes de programación, qué tan utilizado es un lenguaje de programación, los únicos dos lenguajes que se estaban peleando en el primer lugar eran justamente C y Java. Entonces, en los últimos años, dos, tres años, pues Python ha dominado justamente este índice, pero Java sigue colocándose en los primeros lugares. Pero por los pasados 20 años, Java era, en la mayoría de los casos, el primero o el segundo en este índice. Entonces, eso habla justamente de un uso de lenguaje gigantesco, un uso enorme de lenguaje, en el que hay una gran comunidad de personas utilizando y siguiendo aprendiendo este lenguaje. Sin embargo, pues el hecho de que sea popular no garantiza que siga siendo un lenguaje relevante, y menos en este, en pleno 2022, en donde, pues, la industria de la tecnología está evolucionando de la noche a la mañana. No, diario salen lenguajes de programación nuevo, diario salen herramientas, frameworks, tecnologías nuevas que nos ayudan a mejorar o a simplificar la parte de desarrollo de nuestros programas, la parte de desarrollo de nuestros sistemas. Y con eso, pues, justamente hay tecnologías que se vuelven relevantes en cuestión de semanas, en cuestión de meses o incluso en cuestión de años. Entonces, de ahí viene justamente la pregunta sobre, o el cuestionamiento sobre la relevancia de este lenguaje. Ya es un lenguaje con más de 20 años, entonces, pues, justamente de aquí viene el cuestionamiento de por qué sigue siendo relevante en 20 años si nosotros tenemos lenguajes de programación completamente numerosos, completamente nuevos, hoy en día que no tienen ni 5 o 6 años y que pueden hacer lo mismo de una forma más sencilla, ¿no? O pueden hacer lo mismo de una forma mucho más simple. Entonces, justamente por esta razón, por el hecho de lo rápido que está evolucionando en nuestro campo, el campo de la industria de la tecnología, pues es justamente que nosotros nos preguntamos constantemente qué tanto vale la pena aprender o qué tan relevante sigue siendo un lenguaje en este sentido. Ya lo sigue siendo y vamos a explorar un poco el porqué. Entonces, pues, realmente esto no es sorpresa para nadie. Muchas personas consideran que Java va a caer en la oscuridad, ¿no? Así como le ha pasado a muchos otros lenguajes. Por ejemplo, Algo, Pascal. Eran lenguajes que en la antigüedad se utilizaban muchísimo. Lenguajes que al principio del boom de la tecnología, cuando todo el mundo estaba aprendiendo a programar y toda esta parte, eran lenguajes, los lenguajes principales. Eran los lenguajes que se buscaba aprender y los lenguajes con los cuales se conseguía trabajar de una forma muy sencilla, ¿no? Todo el mundo quería desarrolladores de Algo, todo el mundo quería desarrolladores de Pascal. Hoy en día, pues, si nosotros hacemos una búsqueda así rápida en LinkedIn, es difícil encontrar puestos que estén buscando justamente Algo o que estén buscando Pascal en comparación con otros lenguajes como Python, ¿no? La mayoría de las vacantes piden justamente dominio de lenguajes como Python, como JavaScript, como incluso Java, pero es muy muy raro encontrar algunos como Algo y Pascal. Y así es justo como evoluciona nuestra industria. Así es justamente como está trabajando nuestra industria. Hay tecnologías que nacen y al nacer estas tecnologías dominan el mercado y las tecnologías que antes estaban ocupando ese lugar, poco a poco estaban volviendo obsoletas y poco a poco van cayendo a la oscuridad. Y eso es justamente lo que se cree que está sucediendo en este momento con Java. Esa es justamente la idea que se tiene, la percepción que se tiene de lo que sucede en este momento con Java. Entonces, es muy común que nos encontremos en foros o en canales de discusión. O sea, personas que están esperando que justamente suceda esto con Java u otras personas que simplemente creen que con el tiempo, pues poco a poco va a irse disminuyendo la cantidad de desarrolladores que tienen este lenguaje que se van a ir mudando a otros lenguajes mucho más novedosos, ¿no? Sin embargo, pues esto realmente no es lo que les espera a Java, ¿no? Esto realmente no es lo que les está sucediendo a Java, así no es como está funcionando justamente en este momento Java. Sí se muestra justamente una disminución en la cantidad de personas que desarrollan en este lenguaje o en el porcentaje de desarrolladores que están buscando información sobre estos lenguajes o incluso en las vacantes de trabajo que piden el dominio de este lenguaje, pero no es un lenguaje irrelevante. No se está volviendo un lenguaje irrelevante, sino que son otros factores los que están influenciando en estos números, ¿no? Entonces, pues para entender justamente qué es lo que le está pasando a Java en cuestión de relevancia, pues tenemos que entender cuál es el estado de este lenguaje, ¿no? Cómo es que está siendo tratado este lenguaje en este momento. Entonces, bueno, para eso, aquí está. Pues aquí está justamente nuestro índice de TIOP, que es las comunidades de programación o el índice de lenguajes de programación más utilizados. La línea que se muestra aquí en azul, en azul como rey, es justamente la línea de Java. La que está más marcada es nuestra línea de Java. Y aquí podemos ver justamente el dominio del mercado que ha tenido por muchísimo tiempo, ¿no? Al principio del gráfico, vemos que justamente en los dos lenguajes principales eran Java y C. Mientras que, pues mientras más se va acercando al final del gráfico, podemos ver que Python va subiendo y subiendo y subiendo en cuestión de popularidad. Lo relevante, bueno, la parte que nos interesa es justamente lo que ha pasado básicamente desde el 2018. Desde el 2018 lo que sucede es que justamente Java viene en declido un poco o viene bajando un poco la cuestión de popularidad, mientras que Python aumentó en el sentido de popularidad al grado de que ya justamente en años recientes lo rebasó completamente siendo el lenguaje de programación más popular. Esto se debe a distintos factores. Esto realmente, bueno, lo que nos muestra la gráfica no es específicamente cuestión del hecho de que Java cada vez está volviendo más y menos popular, perdón, mientras Python se vuelve más popular. Lo que sucede aquí con esta gráfica que podría parecer un poco engañoso es justamente la forma en la que se están representando nuestros datos. Para empezar, nuestros datos están representando en porcentajes. Aquí algo que no se muestra o algo que no se está considerando es que justamente en los últimos años, especialmente desde el 2015 a la actualidad, cada vez tenemos más desarrolladores. Independientemente del lenguaje en el que estén desarrollando, cada vez hay más desarrolladores, cada vez hay más gente a la que le interesa comenzar, o más personas a las que les interesa comenzar a desarrollar código. Cada vez hay más personas que les interesa justamente dedicarse a la industria de la tecnología. Entonces, lo que no se muestra en este gráfico es justamente esa parte. El porcentaje obviamente en el 2000 era mucho más grande porque la cantidad de desarrolladores era menor. No es que cada vez menos personas programen en Java, o que cada vez menos personas desarrollen en Java, sino que lo que sucede es que de los nuevos desarrolladores no muchos están buscando este lenguaje, o muchos se van hacia otra alternativa. Y de hecho, la otra alternativa aquí podemos ver que justamente es Python. Y esto se debe a varias razones, ¿no? Python tiene una sintaxis más llamativa. Python tiene un área quizá mucho más llamativa, que es justamente Python ahorita se está utilizando mucho para análisis de datos, análisis de imágenes, pero sí. Tiene muchas bibliotecas específicas para eso, que es justamente las áreas que ahorita están como de moda, las áreas que ahorita están teniendo mayor auge. Entonces es normal que lenguajes que se venden como lenguajes específicamente diseñados para eso tengan una mayor popularidad. Sin embargo, Java sigue siendo de los lenguajes más populares. Java sigue presentando aquí una popularidad enorme respecto al resto de los lenguajes de programación. Entonces así es como está actualmente el estado de popularidad de Java. Java, pero veamos justamente qué conlleva esta parte. Ya es de los lenguajes más populares que existen, ¿no? Es básicamente el lenguaje principal con el cual se está desarrollando. Y no, sobre todo, a lo mejor no es el lenguaje principal con el que se están desarrollando tecnologías o sistemas nuevos, pero sí es el lenguaje principal con el que están desarrollados muchos de los sistemas ya hechos, ¿no? Cuando entramos a trabajar a una empresa grande, a organizaciones grandes, muchos de los sistemas ya están desarrollados en este lenguaje. Muchos de los sistemas necesitan mantenimiento o necesitan justamente actualizaciones en este lenguaje. Es mucho más fácil actualizar o mantener un sistema que ya funciona, un sistema que ya es útil, a de plano desarrollar uno desde cero solamente para cambiar de lenguaje. Entonces, Java es muy popular y sigue siendo muy popular gracias a eso, gracias a que grandes compañías o las grandes compañías siguen utilizando este lenguaje para el desarrollo y mantenimiento de sus sistemas. Es uno, la ventaja o la principal ventaja que tiene Java, la virtud principal de Java es que es el favorito de las compañías grandes. Es el favorito de las empresas grandes, de las industrias grandes para el desarrollo de tecnologías, ¿no? Aquí estamos hablando de industria bancaria, de industria, de mil, 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 mil industrias que utilizan este lenguaje justamente para mantener sus sistemas. La verdad, sí, esto también es cierto. Su popularidad, como se mostraba en la gráfica anterior, ha ido disminuyendo bastante. Ya no es el lenguaje que era hace cuatro o cinco años, ya no es el principal lenguaje, ya no es la principal opción, pero esto es justamente para desarrolladores nuevos, desarrolladores que en este momento están aprendiendo a programar y es justamente por el auge que tenía ahorita otro tipo de lenguaje, que no son específicamente Java, pero vamos a ver justo más adelante que Java se está actualizando para llamar la atención justamente de estas industrias. También otra de las cosas que no se consideran aquí en nuestro gráfico de atrás es justamente el hecho de que la cantidad de lenguajes de programación que había en el 2002 comparada con la cantidad de lenguajes de programación que hay en la actualidad es completamente distinta. En el 2000 había un puño de lenguajes de programación, mientras que ahorita básicamente hay diarios a una nueva opción de lenguaje de programación. Entonces también la elección tiende a ser más difícil en cuestión de porcentajes, ya que hay una gama de opciones muy, muy, muy grande. Y entonces dependiendo de las necesidades o dependiendo de los gustos de cada persona, va a ir cambiando esta decisión, ¿no? ¿Con qué lenguaje van a estar desarrollando? Según justamente una encuesta hecha por Stack Overflow en el año 2020, lo cual no tiene mucho, tiene dos años, Java cuenta con una popularidad del 40.2%. 40.2% de los desarrolladores están buscando justamente contenido en Java, están desarrollando contenido en Java. Y esta popularidad justamente la podemos atribuir a diferentes factores. Uno de los principales factores y una de las cosas que hizo muy popular a Java, una de las cosas que hizo que Java se convirtió en el lenguaje que era hace unos años, era justamente su independencia de plataforma. Esto se refiere a que nosotros podamos desarrollar y ejecutar cualquier programa en Java mientras tenga instalado un ambiente de ejecución. Y los ambientes de ejecución vienen preinstalados en la mayoría de los sistemas operativos. Entonces, programar y ejecutar aplicaciones en Java es algo muy sencillo, lo cual simplifica justamente la noción de desarrollo generalizado, de desarrollo para diferentes sistemas. Yo programo un solo sistema, yo hago un solo programa, y ese programa puede correr en todos los sistemas porque tenemos justamente esta independencia de la plataforma. No importa sobre qué plataforma yo lo desarrolle, va a ejecutarse correctamente en cualquier otra plataforma. Otra de las ventajas por las cuales Java se volvió muy popular es justamente la gran variedad de software que se puede desarrollar con él. Nosotros podemos encontrar Java en desarrollo web, nosotros podemos encontrar Java en análisis de datos, nosotros podemos encontrar Java en desarrollo móvil, para aplicaciones móviles, en aplicaciones de escritorio, lo podemos encontrar en servidores, lo podemos encontrar en sistemas operativos, lo podemos encontrar en una gran, gran, gran variedad de software. Java es utilizado en muchos lugares, Java es utilizado para muchas cosas. Lo podemos encontrar en testing, lo podemos encontrar en mil, mil, mil áreas, lo cual es justamente de ahí el nombre de nuestro workshop del día de hoy. Por eso se le llama justamente la navaja suiza de la programación, porque se utiliza en todos lados. Lo estamos utilizando constantemente, o lo estamos viendo constantemente, en todas, todas las industrias, en todas las áreas de la industria de tecnología. Siempre se está utilizando este lenguaje. Entonces también es por eso que se mantiene como uno de los lenguajes más populares. Otra parte es justamente que cuenta con una gran comunidad. Los desarrolladores de hace 10 años siguen desarrollando contenido ahorita. Los desarrolladores de hace 15 años, cuando Java era justamente la alternativa, siguen desarrollando contenido ahorita. Y aparte desarrollaron ya 15, 20 años de desarrollo de bibliotecas, de desarrollo de módulos, de desarrollo de frameworks, de herramientas para simplificar nuestro desarrollo en este lenguaje. Entonces Java cuenta con una comunidad de millones y millones de personas, lo cual simplifica el proceso de desarrollo. Tener una comunidad grande de personas que utilizan el mismo lenguaje es bastante útil. Si yo encuentro un error en mi código, es muy fácil encontrar una solución en Stack Overflow, por ejemplo. En comparación con lenguajes, que a lo mejor soy uno de los pocos desarrolladores que domine ese lenguaje, encontrar mi error o encontrar justamente retroalimentación, o sea, mi error va a ser algo muy complicado. Mientras que en Java encontrar información, encontrar bibliotecas, encontrar todas estas dependencias que nosotros podemos explotar para el desarrollo, va a ser algo muy sencillo, va a ser algo muy, muy fácil de lograr. Entonces, en resumen un poco, ahorita vamos a retomar esta parte, pero en resumen un poco, Java sigue siendo un lenguaje relevante, ¿no? Java sigue siendo un lenguaje que nos va a servir en muchos aspectos y Java sigue siendo un lenguaje que vamos a poder utilizar en muchos aspectos. Nada más tenemos que entender cómo, ¿va? Ahora vamos a pasar justamente a lo que sería como una especie de análisis de este lenguaje de programación de Java contra otros lenguajes. Los lenguajes justamente que le ganan en popularidad en este ranking, ¿no? Entonces, el primero con el que vamos a hablar es justamente JavaScript. JavaScript ahorita es el lenguaje de programación más popular, es el que se está peleando justamente con Python. En cuestión de Stack Overflow, JavaScript nombró a... Perdón, en la encuesta de Stack Overflow se menciona a JavaScript como el lenguaje más popular. Es el lenguaje sobre el que más está buscando información en Internet. Es el lenguaje con más contenido, en preguntas o en foros de Stack Overflow. Entonces, JavaScript es justamente uno de los lenguajes más populares. El problema con JavaScript, o la desventaja justamente de JavaScript respecto a Java, es que JavaScript está demasiado centralizado. JavaScript básicamente se utiliza para desarrollo web y para nada más. JavaScript está diseñado específicamente para desarrollo web. Para eso fue creado. Y sí, es un lenguaje con el cual podemos hacer muchas cosas. Con el surgimiento de Node hace algunos años nos permite justamente explorar mucho más contenido que se puede desarrollar con JavaScript. Sin embargo, su uso principal y el uso para el cual la mayoría de las personas, sino es que todas las personas lo utilizan, es justamente desarrollo web. Está centralizado a esa área. JavaScript está específicamente diseñado para desarrollo web y JavaScript se utiliza principalmente para desarrollo web. Mientras que Java justamente lo que tiene es una gran variedad de áreas en las cuales podemos utilizarlo. Podemos desarrollar aplicaciones, podemos desarrollar aplicaciones de escritorio, podemos desarrollar programación con tarjetas de crédito, aplicaciones empresariales, incluso nosotros podríamos desarrollar, tener desarrollo web con Java. JavaScript está centralizado únicamente a desarrollo web y Java nos da una gama de posibilidades mucho más grande. Con Java nosotros podemos desarrollar mucho más contenido o áreas de diferente contenido. Esto no necesariamente es una desventaja. Claramente JavaScript es un lenguaje muy popular y claramente JavaScript es un lenguaje muy bueno en desarrollo web. Pero la principal desventaja es cuando nosotros lo queremos utilizar en otra área. No vamos a encontrar la misma cantidad de información, no vamos a poder consultar a la misma comunidad si queremos utilizar JavaScript, por ejemplo, para análisis de datos. Se puede, definitivamente es algo que se puede hacer. Sin embargo, las herramientas, la comunidad, la retroalimentación, no vamos a encontrar la misma cantidad en comparación con la que sí encontramos en desarrollo web. En cambio, con Java nosotros podemos utilizar o explotar la misma comunidad para cualquier área que nosotros queramos. Ahora justamente hagamos un análisis de lo que sucede entre Java y Python. Definitivamente Python es el lenguaje de programación más popular hoy en día. Definitivamente Python es justamente el lenguaje con el cual se espera sustituir a Java en cuestión de desarrollo. y justamente en la clasificación de la que hemos estado hablando se menciona que Python es completamente el lenguaje que se está dominando en este momento el mercado. Eso es algo de lo que no cabe duda. Cada vez hay más y más desarrolladores en Python. Cada vez hay más contenido en Python. La comunidad de Python cada vez es más grande. Y lo que se puede hacer con Python es también muy diverso. Se puede diversificar al igual que con Java. Python no es como JavaScript en el sentido de que está diseñado para una sola área. Python es un lenguaje de programación completamente diversificado en ese sentido. La desventaja, o ni siquiera desventaja, sino justo aquí en este sentido, sí, la ventaja que todavía tiene ya respecto a Python es la cantidad de empleo que se encuentra con estos lenguajes. Si nosotros hacemos búsquedas sobre qué lenguaje es el más buscado por reclutadores, es justamente, en definitiva es Python, pero la diferencia respecto a Java es muy, muy, muy insignificante. Entonces, Python en un porcentaje global de reclutamiento de personas que buscan desarrolladores en Python tiene un porcentaje del 49.5%. El 49.5% de las personas están buscando desarrolladores en Python. y el porcentaje para Java es del 44.1%. Esto realmente es justamente, pues sí, es una brecha considerable, pero no es una brecha completamente relevante, en el sentido de que ahorita Python va justamente en su vida, mientras que Java se ha mantenido siempre con un constante, ¿no? Java siempre se ha mantenido constante en la cantidad de desarrolladores que se necesitan al respecto. Python ahorita va en su vida por la popularidad que tiene. Python justamente ahorita está teniendo su auge. Python ahorita es el lenguaje más utilizado. Entonces, es normal que se estén buscando cada vez más y más y más desarrolladores. El problema va a venir justamente en un futuro. En un futuro, lo que se va a esperar es justamente, se va a estabilizar la cantidad de desarrollo que se pueda hacer en Python, o va a surgir una nueva tecnología que sea fácil, que reemplace a Python. y entonces esa cantidad de desarrolladores van a tener que adaptarse, esa nueva tecnología van a tener que adaptarse a ese nuevo lenguaje de programación. Ahorita Java es de los principales lenguajes de programación en cuestión de empleo, de los lenguajes con los que más fácil se puede conseguir empleo, por una razón muy simple. Y es algo que ya habíamos mencionado antes. Todo el contenido que se desarrolló en los últimos 20 años en Java sigue existiendo, sigue siendo contenido actual, sigue siendo contenido que se está utilizando actualmente. La diferencia respecto a Python es que todo ese contenido es un contenido completamente estable y un contenido que se busca mantener, no se busca reemplazar ese contenido. Todos esos sistemas que ya se desarrollaron, por ejemplo, los sistemas de banco que ya se desarrollaron con Java, los sistemas web empresariales que ya se desarrollaron con Java, son sistemas que no se están buscando sustituir por Python, son sistemas que no se están buscando reconstruir desde cero con Python, sino son sistemas que se siguen queriendo mantener y se siguen queriendo actualizar. Entonces, es por eso que Java sigue teniendo una gran cantidad de empleo, porque se está buscando personas que sean capaces de mantener y de actualizar estos sistemas. Entonces, es ahí en donde Java le gana un poco a Python en este sentido. Sí, Python es el más popular, Python es el que más trabajo ofrece, sin embargo, Java ofrece trabajo en un sentido, hablando de una forma como un poco más empresarial, un trabajo mucho más estable. Se busca justamente desarrolladores en Java para mejorar y para trabajar con sistemas que van a perdurar por mucho tiempo, mientras que se busca desarrolladores en Python para comenzar sistemas desde cero. Que si Python llegara a tener la estabilidad que tiene Java en este momento, entonces ese desarrollo va a tener en 20 años el mismo lugar que ahorita tiene el desarrollo en Java. Pero si Python no llega a desarrollarse de esta forma, entonces lo que va a suceder es que la tecnología con la cual se reemplace Python, el lenguaje de programación con el cual se reemplace Python, va a ser el que va a tener el mayor porcentaje de trabajo en ese entonces. Entonces, no sabemos cómo va a funcionar esto en el futuro, no sabemos si Python vaya o no se vaya a desarrollar de la misma forma que Java, pero en este momento el trabajo justamente con los cuales se está buscando desarrolladores en Java es justamente un trabajo en donde se da mantenimiento y se dan actualizaciones a sistemas que van a perdurar por mucho, mucho tiempo. Entonces, es innegable que estos dos lenguajes son los que predominan completamente la industria y justo la elección de cada uno va a depender completamente del proyecto y completamente de la preferencia de los participantes en qué es lo que se quiere desarrollar. Entonces, también eso es algo que se tiene que tener en cuenta. Otro lenguaje con el cual se tiende a comparar mucho Java es justamente Kotlin. Java era muy popular hace cuatro, hace tres años, era el único lenguaje, bueno, prácticamente el único lenguaje con el que se desarrollaban aplicaciones móviles para Android específicamente. Entonces, Java era el lenguaje de desarrollo de aplicaciones móviles. Y entonces, en 2009 llegó Kotlin y dijo, ¿Sabes qué? Ya, yo vengo a reemplazar completamente a Java en ese sentido. Yo me voy a dedicar específicamente al desarrollo de aplicaciones móviles y lo voy a hacer mejor que Java. Y hasta cierto punto es cierto. Hasta cierto punto la forma en la que Kotlin nos permite desarrollar aplicaciones móviles, la forma en la que trabaja Kotlin, es hasta cierto punto mejor o hasta cierto punto tiene ciertas ventajas respecto a la forma en la que lo hacía Java. ¿Cuál es la principal desventaja que presenta Kotlin? Para empezar, Kotlin es un lenguaje muy nuevo. No sabemos todavía hacia dónde va a ir este lenguaje. Se tiene la idea, y una idea bastante correcta, según mi parecer, que Kotlin va precisamente a dominar el desarrollo de aplicaciones móviles en Android. Es un lenguaje muy, muy bueno en ese sentido. Pero, sin embargo, ahorita en la actualidad, muchos de los funcionamientos o muchas de las funcionalidades de Kotlin, específicamente para el desarrollo en Android, dependen de su equivalente en Java. Ahorita, si alguien está familiarizado con el desarrollo en Kotlin, mucho de este desarrollo en Kotlin lo que hace es justamente un compilado directo a Java, una traducción directa a Java o explotar directamente bibliotecas o funcionalidades que ya se tienen sobre Java. Entonces, Kotlin no llegó a ofrecer nada nuevo. Kotlin llegó a ofrecer una forma simple, una forma simplificada de hacerlo. Y sí es una ventaja, pero tiene una dependencia enorme hacia Java. Si Kotlin no comienza a despegarse un poquito de Java, si Kotlin no comienza un poquito a generar su propio contenido, a despegarse un poco de la forma en la que trabaja Java, Java, entonces Kotlin va a seguir siempre creciendo con esta dependencia y al final lo que va a suceder es justamente que Java va a seguir siendo un lenguaje relevante en este aspecto. Quizá ya no sea el lenguaje con el que se desarrollan las aplicaciones, pero sí va a ser un lenguaje relevante en este sentido, ya que Kotlin, que va a ser el principal lenguaje, va a tener la dependencia hacia este otro lenguaje, ¿no? Entonces, sí, Kotlin definitivamente cada vez está cobrando más popularidad en el ámbito de desarrollo de aplicaciones móviles, pero esa popularidad viene muy dependiente a sus funcionalidades de Java, y o su parecido con Java. Todavía no se descarta Java, todavía no se va Java de esta industria, y eso se debe justamente a la forma en la que trabaja Kotlin, ¿no? Esta dependencia que se tiene completamente desde un programa o una aplicación hecha directamente en Kotlin, siempre va a tener un núcleo interno en Java, ¿no? Entonces, a menos de que Kotlin comience a separarse de este lenguaje, Java va a seguir siendo un lenguaje muy relevante en este aspecto. Esa es justo la comparación con los principales lenguajes, con los lenguajes con los que más se le comparan, los dos primeros en cuestión de popularidad, y este último en cuestión de usos. Entonces, ahora lo que vamos a discutir un poquito es justamente qué es Java ahorita, ¿no? De qué forma o qué es lo que se está haciendo con Java ahorita. El principal uso de Java en este momento es justamente la cuestión de frameworks, ¿no? Java tiene una gran, gran, gran cantidad de frameworks. Y se dice justo que ahorita, en la actualidad, el desarrollo de sistemas, de cualquier, cualquier sistema que nosotros queramos desarrollar, su desarrollo está básicamente basado en frameworks. La esencia de un desarrollo ahorita es un framework, ¿no? ¿Qué es un framework? Pues, bueno, un framework es una conexión de funcionalidades, una conexión de elementos que simplifican mucho la forma en la que nosotros vamos a desarrollar. En lugar de tener que desarrollar todo desde cero, entonces nosotros vamos a agarrar un framework que ya tiene muchas funcionalidades hechas, que ya tiene muchas especificaciones completas desarrolladas. Nosotros las explotamos y nos concentramos únicamente en desarrollar el menor contenido posible, ¿no? Nosotros nos desarrollamos solamente en, nos concentramos en desarrollar el contenido muy específico de nuestro sistema. Todo el contenido general de eso se encarga del framework. El framework ya sabe cómo lo tiene que hacer. Entonces, en la actualidad, el uso de frameworks es justamente una de las principales técnicas de programación, por decirlo de alguna forma. Y es por eso justo que la elección del framework que nosotros tengamos para el desarrollo de nuestro proyecto va a ser algo sumamente importante. De eso va a depender muchos de los aspectos de nuestro proyecto. De eso va a depender si nuestro proyecto es eficiente, de eso va a depender si nuestro proyecto es compatible, de eso va a depender que nuestro proyecto tenga muchas características que nos interesa que tenga. Entonces, si nosotros elegimos bien un framework, si nosotros hacemos una elección correcta de un framework, nuestro sistema va a ser un sistema bastante bueno. Pero si nosotros elegimos pobremente un framework, entonces lo que va a suceder es que este framework, esta elección de framework, más bien se va a reflejar completamente en el desarrollo de mi programa. Entonces, la elección del framework va a ser algo muy, muy importante. Nadie quiere construir un programa que sea lento. Nadie quiere construir un programa que tenga un periodo de vida muy corto porque al framework ya no se le dio mantenimiento. Entonces, lo que se busca es justamente tener frameworks estables y frameworks completamente funcionales. Frameworks que nos ayuden en esta noción de funcionalidad, que siempre nos ofrezcan estas funcionalidades que nosotros estamos buscando tener. El framework va a depender completamente del lenguaje, ¿no? Dependiendo del lenguaje que nosotros elijamos, va a haber muchos frameworks y también va a depender del giro que le queramos dar al proyecto, ¿no? Si nosotros queremos hacer un proyecto de desarrollo web, los frameworks que podemos utilizar son unos, pero si queremos hacer un proyecto de un sistema de manejo de bases de datos, el framework va a ser completamente distinto. Hay frameworks para básicamente cualquier solución. Sin embargo, si depende de lo que nosotros queramos hacer, cuáles son las opciones que tenemos y cuál es el lenguaje que hayamos elegido, también va a depender de... La elección del framework también va a depender del lenguaje que nosotros hayamos elegido. Esta es la lista de los frameworks más populares en el 2021, el año pasado. Estos frameworks no son todos de Java. Podemos ver que el framework más utilizado ahorita en este momento es Laravel. Luego viene Django. Django es de Python. Luego viene Flask, que si no lo equivoco es de JavaScript. Express.js, que es de JavaScript. Ruby on Rails, que es justamente el lenguaje de programación Ruby. Metal, que no se viene de qué lenguaje de programación sea. Y aquí, en 2, 4, 6... En séptimo lugar podemos ver justamente la presencia de Spring. Spring es el framework principal de Java. Spring es la principal apuesta reciente de Java en cuestión de frameworks y es el más utilizado. Bueno, quizá aquí no está dominando la lista de los frameworks más utilizados. Quizá aquí está un poco abajo en la lista de los frameworks que más se están utilizando. Pero eso se debe justamente a varias razones. Para empezar, bueno, el desarrollo que se tenía ya en Java era un desarrollo completamente nativo, un desarrollo completamente desarrollado desde cero. En donde la noción de frameworks es algo muy, muy, muy reciente. La noción del uso de frameworks es algo reciente. Entonces Spring es algo que apenas está cobrando como popularidad, ¿no? Spring es algo que apenas está como cobrando esta importancia que se presume que va a tener. Y la otra cosa que nos está considerando aquí en estos números es justamente la cantidad de frameworks que existen. Cada día sale un framework nuevo. Cada día salen 3, 4 frameworks que nos ayudan a solucionar el mismo problema o que solucionan un problema nuevo. Entonces, el hecho de que Spring está en uno de los 10 primeros lugares es un gran número, es una gran posición respecto a la cantidad tan impresionante de frameworks que tenemos hoy en día. Entonces Spring quizá no sea el más popular, quizá no esté en el primer lugar, pero sí es de los frameworks más populares en cuestión de uso. Y este framework justamente refleja el uso que tiene Java en el desarrollo actual de sistemas, en el desarrollo actual de programas. Bueno, entonces, ahora vamos a hablar un poquito sobre hacia dónde va Java, cuál es el futuro de Java. Esta parte es relevante porque justo lo que nosotros hemos dicho o las principales ventajas que nosotros hemos mencionado sobre Java son justamente ventajas en cuestión de la experiencia, por llamarlo de alguna forma, la cantidad de tiempo que se tiene, que tiene este lenguaje en el mercado y la cantidad de desarrollo que se tiene en este lenguaje. Y justo de las principales desventajas que hemos hablado de este lenguaje es lo mismo, la cantidad de tiempo que ya tienen en el lenguaje y las nuevas alternativas que ofrecen justamente soluciones quizá mejores, quizá más eficientes, quizá más sencillas para el mismo problema en comparación con las que ofrece Java. Entonces es importante saber hacia dónde va Java para entender por qué vale la pena seguirlo aprendiendo y por qué va a seguir siendo un lenguaje de programación muy relevante en el futuro. Para empezar, bueno, los programadores que van a tener 20 años de experiencia en el futuro son programadores que ahorita son principiantes, ¿no? Son programadores que quizá ahorita apenas estamos empezando, quizá programadores que ni siquiera hemos decidido sobre qué lenguaje nos queremos concentrar o si nos queremos concentrar sobre algún lenguaje en especial, ¿no? Entonces, lo que se tiene, la mala percepción que se tiene mucho es justamente que un lenguaje que tiene 20 años en el mercado pues es un lenguaje anticuado, es un lenguaje que no tiene actualizaciones, que no es un lenguaje con el que se puedan hacer cosas actuales o cosas modernas y eso no necesariamente es cierto. Sí es algo que nos podemos encontrar, sí hay muchos lenguajes de programación que son de esta forma, pero no es una regla escrita, no es necesariamente cierto en todos los casos, hay casos en donde este lenguaje de programación por muy viejo que sea, como es el caso de Java, sigue siendo un lenguaje actual, sigue siendo un lenguaje actualizado con el cual se puede desarrollar de forma moderna, ¿no? Entonces, Java sigue siendo muy eficaz, Java sigue siendo muy competitivo frente a otros lenguajes de programación. De las principales características que se buscan de Java es justamente la seguridad, Java ofrece un nivel de seguridad que muy pocos lenguajes ofrecen. Java ofrece un nivel de engapasuramiento que muy, muy pocos lenguajes ofrecen, ¿no? La idea de Java y la curva de aprendizaje de Java también es una curva bastante corta, es muy fácil aprender este lenguaje, lo cual simplifica justamente el hecho de desarrollar en él, ¿no? Entonces, esas son características de lenguajes de programación modernos, esas son características que cumplen lenguajes de programación modernos o incluso que medio cumplen algunos lenguajes de programación modernos, les falta mucho trabajo en estas características y son características básicas de Java, son características que siempre vamos a tener con este lenguaje, ¿no? Entonces, obviamente, Java, como cualquier otro lenguaje, obviamente con el tiempo va a ir disminuyendo su popularidad, obviamente con el tiempo va a ir cambiando la forma en la que hace las cosas, pero una ventaja de lo que tiene Java es que con el tiempo se ha ido actualizando constantemente, con el tiempo ha estado escuchando a sus desarrolladores, se da cuenta de qué es lo que buscan sus desarrolladores, se da cuenta de qué es lo que quieren agregar sus desarrolladores al lenguaje y les hace caso al respecto, ¿no? Busca justamente actualizarse de tal forma en la que la comunidad de desarrollo aprovecha o explota esas actualizaciones con las que está generando. cada versión de Java nueva que sale sale con nuevos features completamente basados en las necesidades de sus desarrolladores. Entonces, Java es un lenguaje de programación que se actualiza constantemente. Justo aquí, esta parte es relevante porque las actualizaciones de Java antes eran, salía una actualización nueva de Java una vez cada tres años. Esa era como la regla, ¿no? Se buscaba una actualización de Java una vez cada tres años. Entonces, era un lenguaje que no se actualizaba mucho, pero cada actualización representaba un cambio, un cambio fundamental, un cambio relevante en cuestión de contenido, en cuestión de lo que se podía hacer en Java. Entonces, sin embargo, seguían siendo actualizaciones muy, muy, muy esporádicas, actualizaciones que no eran tan constantes. Recientemente lo que se ha cambiado completamente esta estrategia y actualmente se hacen dos actualizaciones al año. Hay dos versiones nuevas de Java al año y esto justamente mejora o agiliza el proceso de ir mejorando este lenguaje, ¿no? La tecnología se está moviendo muy rápido, las necesidades de los lenguajes de programación se están moviendo muy rápido, entonces es importante que los lenguajes vayan acoplándose a este movimiento. Y de esa forma, justamente, Java lo que hizo fue modificar su sistema de actualización para actualizarse cada dos años y así poder justamente mejorar el lenguaje o agregar las características que los desarrolladores están buscando de una forma más eficiente y de una forma mucho más rápida. Se está considerando, se está justamente invirtiendo en esta cuestión de actualizaciones para mejorar el lenguaje o para actualizar el lenguaje o modernizar más bien el lenguaje, sería la palabra, y de esa forma que el desarrollo de este lenguaje siga siendo moderna, siga siendo un desarrollo actual, ¿no? Entonces, esto está, muchos de los lenguajes de programación, muchas actualizaciones se detuvieron, muchos desarrollos de lenguajes de programación se detuvo durante la pandemia y sin embargo el equipo de Java, el equipo de Java nunca detuvo el desarrollo, siempre siguió con su plan de dos actualizaciones al año y lo fue sacando y lo fueron sacando estas actualizaciones constantemente. Estos son los proyectos principales en los que está trabajando Java, en los que está trabajando el equipo de Java que son las actualizaciones que se espera que vengan en el futuro para este lenguaje de programación. Primero viene el proyecto Loom. El proyecto Loom lo que hace es justamente un acoplamiento en la forma en la que maneja los hilos de ejecución Java. Java siempre ha sido uno de los lenguajes que se consideran o uno de los lenguajes en donde es muy sencillo programar de forma distribuida, ¿no? De forma justamente que nos permite desarrollar diferentes hilos de ejecución para resolver de forma distribuida un problema, ¿no? De forma concurrente, más bien, concurrente es la palabra, para resolver concurrentemente un problema. Los hilos de ejecución de Java siempre han sido muy, muy utilizados por los desarrolladores, siempre ha sido una de las principales características, de las características más llamativas de este lenguaje. Sin embargo, siempre han tenido una pequeña desventaja. La desventaja es que estos hilos siempre han estado atados al sistema operativo, al sistema operativo en el cual se están ejecutando. Nuestros hilos de ejecución de Java son literalmente hilos de ejecución en nuestro sistema operativo y eso es una desventaja muy grande por la cantidad de recursos que están consumiendo. Entonces, el Project Loom lo que busca es deshacerse de esa dependencia de los hilos del sistema operativo e introducir lo que van a llamar como subprocesos o fibras administradas justamente por la máquina virtual de Java. Olvidarnos completamente del sistema operativo y manejar esta noción de concurrencia únicamente por la máquina virtual. De esa forma nuestra concurrencia va a ser mucho más eficiente y se va a eliminar completamente la dependencia de los hilos del sistema operativo. Este es un trabajo actual, es algo en lo que se está trabajando en Java que es Project Loom y es una de las actualizaciones que se espera tener prontamente en este lenguaje. Otra de las actualizaciones con las que se está trabajando es justamente Valhalla que Valhalla lo que busca es revisar el modelo en el que Java maneja la memoria. La idea principal de Valhalla lo que busca es permitir tipos inmutables. La idea de esto es el desarrollo actual se está haciendo en cuestión de Big Data, se está haciendo en cuestión de análisis de datos, en cuestión de razonamiento del lenguaje natural, en cuestión de aprendizaje automático. Es como el principal desarrollo que se está buscando ahorita en la industria. Es como de las principales áreas que se están desarrollando. Java sí tiene bibliotecas para esto, Java funciona bastante bien con esto, sin embargo el sistema de tipos de Java es muy restrictivo. Tiene muchas restricciones que no nos permiten manipular estas áreas de la forma en la que a nosotros nos gustaría en comparación con lenguajes como Python en los que es muy sencillo hacerlo. Entonces Valhalla lo que promete es representar los datos de una manera que permita que la máquina virtual de Java aproveche al máximo la arquitectura del hardware que tienen nuestras computadoras actuales. Entonces esto es un hecho, la capacidad de las computadoras actuales no tiene nada que van a ver con la capacidad de las computadoras de hace 20 años que fue cuando nació Java. Entonces lo que urge es justamente una actualización de la forma en la que se maneja la memoria. La memoria en este momento no es tan escasa como lo era hace 20 años entonces ya no es necesario perder tantos recursos en administrar la memoria. Ya nosotros podemos liberar un poco esta noción del uso de memoria y así poder trabajar con una mayor cantidad de datos que es justamente lo que se busca con el proyecto Valhalla. Otro proyecto es justamente el proyecto Layden y el objetivo principal es justamente abordar el tiempo de inicio de nuestras aplicaciones. Las aplicaciones de Java son conocidas por ser muy eficientes las aplicaciones de Java son conocidas por reaccionar de forma muy rápida por ser aplicaciones muy rápidas pero tienen cierta desventaja y esto lo dijo el director de desarrollo de Java Java es muy bueno nuestros programas en Java son muy buenos cuando llevan un año cuando llevan dos semanas cuando llevan meses corriendo cuando llevan ejecutándose una gran cantidad de tiempo Java es un lenguaje de programación muy eficiente los programas en Java son muy eficientes cuando ya tienen un rato ejecutándose cuando tienen mucho tiempo ejecutándose pero sí el problema con estos con estos programas con los programas en Java es que tardan mucho en ejecutarse por primera vez tardan mucho en echarse a andar es como un carro viejo por ejemplo que tarda mucho en calentarse y una vez que se calienta ya lo podemos utilizar sin ningún problema así es como la analogía que se tiene con Java Java tarda mucho en iniciarse pero una vez que se inicia funciona de forma muy muy eficiente lo que se busca con Layden es justamente agilizar el proceso en el que inicia una aplicación en Java ¿por qué es esto? porque bueno si mi aplicación va a estar corriendo es un servidor que va a estar corriendo mucho tiempo pues no tengo ningún problema me espero un rato que se inicie y ya una vez inicializada que funcione correctamente pero si yo voy a correr una aplicación por 30 milisegundos entonces mi aplicación va a ser muy lenta mi aplicación se va a considerar muy lenta ¿por qué? porque la estoy corriendo por un periodo de tiempo muy muy corto entonces tengo que esperar más a que se inicialice de lo que estoy ejecutando la aplicación ¿no? entonces la idea justo de Layden es mejorar esto agilizar el tiempo y la clave para acelerar los tiempos en respuesta es un inicio rápido ya que lo que nos va a permitir es justamente al inicializar más rápido nuestra aplicación el tiempo de respuesta va a agilizarse esta es la idea principal de Layden y por último el último proyecto en el que se está trabajando específicamente con Java es ZGC ZGC lo que va a hacer es justamente es una mejora en el recolector de basura de Java y lo que se busca es justamente que sea capaz de reconectar hasta 16 terabytes de memoria la idea es que recolecte 16 terabytes de memoria sin aumentar en nada el tiempo en pausa que tiene actualmente el recolector de basura de Java ¿para qué se busca esto? pues para manejar justamente la cuestión de Big Data ¿no? para trabajar con una gran cantidad de datos en nuestros programas en Java nada más como para ir cerrando esta parte en cuestión de relevancia cada lenguaje de programación o la relevancia de cada lenguaje de programación va a depender de muchas cosas va a depender del tipo de producto que estamos desarrollando va a depender de la situación con la que nos estamos desarrollando va a depender del problema que estamos solucionando va a depender del equipo de desarrollo que está trabajando con esta herramienta entonces cada una de nuestros cada la relevancia de un lenguaje de programación va a depender de muchos muchos aspectos y no es la misma para todas las personas eso es algo muy importante no si vamos a tener la misma relevancia porque va a depender de todos estos aspectos en este caso pues Java obviamente no es la excepción sin embargo nosotros tenemos el historial de la resistencia que ha tenido Java en cuestión de relevancia en el sentido de histórico la cantidad de años que ha permanecido en los principales lugares de los lenguajes con los que más se desarrolla Java definitivamente sigue siendo una opción una opción que muchas industrias o muchas empresas siguen utilizando constantemente y Java sigue siendo un lenguaje de programación esencial incluso ahorita en el 2022 a años a más de 20 años del nacimiento de este lenguaje sigue siendo un lenguaje de programación completamente esencial y por lo que se ve del futuro de Java lo va a seguir siendo todavía por un rato a pesar de lo que se pudiera llegar a creer no es tan certero el hecho de que Java vaya a desaparecer al menos no en un futuro cercano otra de las partes importantes que se tienen que mencionar sobre Java es justamente la cantidad de áreas en las que nosotros lo podemos utilizar las tres principales áreas en las que se puede utilizar Java es justamente para desarrollo web específicamente en el desarrollo de backend para desarrollo de aplicaciones móviles específicamente en el desarrollo de aplicaciones Android perdón de aplicaciones de escritorio y del segundo de aplicaciones tal cual que corren en nuestro sistema operativo entonces el principal lenguaje de programación con el que se desarrolla son justamente Java y para el desarrollo de aplicaciones móviles principalmente en Android pero lo podemos utilizar para cualquier cualquier otra área que a nosotros nos ocurra se utiliza en ciencia de datos se utiliza en Big Data se utiliza en Natural Language se utiliza en Inteligencia Artificial en Razonamiento Automatizado se utiliza en muchas muchas otras áreas y por último nada más como conclusión sobre la pregunta que nos planteamos al principio de si Java sigue siendo relevante en pleno 2022 la respuesta es claramente que sí la respuesta después de todo lo que hemos discutido aquí es sí Java sigue siendo un lenguaje muy 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 relevante aún hoy en día y Java va a seguir siendo un competidor principal en cuestión de desarrollo y lo va a seguir siendo durante un tiempo tiene muchas muchas características a su favor y justamente lo que la mayoría de la gente cree que tiene en contra que es un lenguaje viejo es justamente una de las principales ventajas que tiene este lenguaje el hecho de todo el proceso de desarrollo todo el trabajo que se ha tenido en 20 años pues sigue siendo trabajo que se puede utilizar sigue siendo trabajo vigente hasta hoy en día ¡Gracias!